Antes de comenzar, no olvides suscribirte si eres un verdadero fanático del fútbol. Yo soy Brandon Ambriz, ¡comenzamos! Mercado de fichajes. Según las portadas de la prensa catalana, el Barcelona se ha empezado a mover para fichar a Spilicueta para la siguiente temporada. Sin embargo, Ernesto Valverde, nuevo técnico del Barcelona, tendría la última palabra sobre este fichaje. Germina es el central que el Barcelona está buscando para reforzar la saga. La directiva ya se puso en contacto con el Palmeiras para que el colombiano se incorpore lo antes posible con el club. Otro jugador que podría estar a nada de llegar al Barcelona es Laporte, jugador que el club ha pretendido desde hace un par de temporadas, aunque el Manchester City también está interesado en el francés y podría ofrecerle un puesto titular. Chicharito es seguro que no seguirá en el Bayern Leverkusen. El futuro del delantero mexicano está cerca del Sevilla, aunque el delantero está en negociaciones con el Marsella, el Sevilla ve como prioridad a Javier Hernández, quien finalmente tendrá la última palabra. El Atlético de Madrid está decidido a vender a Kevin Gameros y llega a una buena oferta. El Tottenham está dispuesto a ofrecer hasta 30 millones de euros para hacerse de los servicios del jugador, una oferta que haría pensar al Atleti. El futuro de Rafinha está cada vez más cerca de Italia. Hace unas semanas se hablaba de la Juventus, quien ofrecía 30 millones por el centrocampista culé. Ahora es la Roma quien pregunta por el jugador. Según se ha rumorado en los últimos días, Cristiano Ronaldo y su novia Georgina Rodríguez están esperando gemelos y según el diario ASS, tiene aproximadamente 4 meses de embarazo. El agente de Zlatan dejó en claro que el jugador quiere continuar con el Manchester United para la próxima temporada. En las próximas semanas se reunirán con el club para discutir su futuro en el equipo. Sandro, exjugador del Barcelona y actualmente jugador del Málaga, resolverá su futuro en las próximas semanas. Dos equipos importantes están bastante interesados en él. El Atlético de Madrid está esperando la decisión del TAS para ver si podrán fichar. En caso que les permitan, irán decididos a ficharlo. Por otra parte, el Madrid también está interesado en el jugador, si finalmente Morata decide irse. Y Mbappé no llega este verano, quien por cierto declaró que jugará donde él quiera y que nadie decide por él. El jugador francés le dio el no al Manchester City porque su deseo es jugar con el Real Madrid. Para terminar, Griezmann volvió a hablar de su futuro. Dijo que dejará en manos de su agente y del presidente del Atlético, que claramente no quieran que se marche. Lo único que impedirá eso es el dinero del Manchester United. ¿Dónde crees que juegue la siguiente temporada, Griezmann? ¡Déjalo en los comentarios! Esto es todo por hoy. No olvides suscribirte para que estés enterado de todo lo relacionado en el mundo del fútbol. Yo soy Brandon Ambriz, nos vemos. ¡Hasta la próxima!